¿Qué le pasa? Bien, vamos llegando al final de línea de cuatro y estábamos en deuda con la Unión Regional de Tres Ligas con la participación de Juventud de Ciupacha este equipo que sigue en alza después de haber conseguido una muy buena campaña a lo largo de la temporada ¿Y qué ocurrió Juanito? ¿Qué pasó con Juventud que ha vuelto a ganar y está en la final? Sí, con un estadio municipal de Ciupacha todo trapo muchas banderas, muchos bombos y los papelitos no infaltables de la gente de Ciupacha Bruno y Bruno, los relatos de Bruno bueno, de Juan Carrera ahí como siempre en la cobertura Bueno, la ida había sido 3 a 3 en la ciudad de San Andrés de Giles entre Juventud y el Frontón ahora en la vuelta fue también Juventud convirtió tres goles pero en este caso Frontón solamente pudo marcar uno fue victoria nomás de Juventud de Ciupacha por 3 a 1 y ya lo pone en la final por esta Unión Regional Tres Ligas que se estará disputando la misma el día domingo en la ciudad de Ciupacha, la primera y será contra River de San Antonio de Areco que eliminó a un conjunto de Zárate que no recuerdo el nombre por penales Belgrano Belgrano tradicional Belgrano así es, fue por penales porque en la ida había sido triunfo de River por 2 a 1 en Zárate en la vuelta ganó Belgrano por 2 a 1 entonces fueron a penales y así se impuso River por 3 a 2 en el estadio Fite de San Antonio de Areco el primer partido de la final va en Ciupacha la vuelta va en San Antonio de Areco la gran posibilidad de Juventud de ganar este título que todavía no lo ha podido hacer porque jugó con Belgrano de Zárate hace 2 años y perdió los 2.50 así es, en 2010 recuerdo, ¿no? el equipo de Ángel Calderón de Musiquita Aranda en el Arco Cristian Quintana así que ese es el equipo entonces sí muy buen equipo hoy con otros nombres un Juventud de Ciupacha íntegramente con jugadores de la localidad con jugadores que va a disputar el torneo del interior porque Juventud es uno de los equipos que tiene las aspiraciones y la idea de estar participando y las ganas con sus propios jugadores y quiere llegar a ser local en su cancha algo complicado más que nada por el perímetro del complejo municipal que es un alambrado y tiene que ser ciego tiene que ser un tapeado y son más de 300 metros de tapeado que hay que construir y habrá que ver quién se va a hacer cargo de eso si esa obra finalmente se lleva a cargo con lo contrario Juventud de Ciupacha tendrá que ser local en la cancha de la Liga Mercedina a partir del 26 de enero cuando arranque el torneo del interior y Juanito ¿qué otros equipos están interesados? sí, justo el día del cumpleaños de mi papá 26 de enero va a comenzar bueno, está Juventud de Ciupacha Fronto de San Andrés de Giles Vélez Palometas y Estudiantes son los 5 que tienen intenciones de los cuales los 3 marcedinos son los que han mandado la invitación pero por impedido se postulan se postulan bueno a fin de mes tienen que confirmar si van a participar claro pero por derecho siempre esperando de que reciban la invitación si es por derecho lo han sido los dos equipos for años los ganadores de este año de tanto de la apertura como de la clausura en nuestra liga como lo son Juventud de Ciupachas y el Frontón de San Andrés de Giles ya se están en el Frontón les cuento que hubo una reunión este fin de semana entre los jugadores y dirigentes y dirigentes decidieron jugar el torneo del interior y ya están charlando con algunos futbolistas mercedinos para incorporarlos sí, algo que no no pierde vista tampoco Vélez que ya se está moviendo como comentaba Alfonso ¿se va a Chiguelco y Vélez? ¿a buscar jugadores? sí está yendo a Chiguelco y a buscar jugadores bueno, Estudiantes va a comenzar la pretemporada el 1 de diciembre con complejo deportivo muchas caras nuevas ya, semana que viene sí, casi la próxima el próximo sábado sería el próximo sábado el otro sí, así que muy poco de Palometas mucho no se sabe sé que hay varios equipos que están interesados en sus jugadores sí, es verdad de llevar a sus jugadores Palometas va a estar definiendo por estas horas la participación en el torneo del interior todavía no hay nada definido un equipo que ya tiene experiencia y sabe cuáles son en principio los montos que hay que ir gastando y qué tipos de trabajo tienen que hacer sus directivos para afrontar este tipo de campaña Esteban nos vamos despidiendo Juanito ayer que viaje que hicimos sí, un viaje largo a Bahía Blanca llegamos esta mañana ¿pudieron dormir? más o menos más o menos yo de acá te digo que me voy a dormir ah bueno está bien yo aquel viaje que hemos hecho cuando fue a Tres Arroyos bueno también y bueno y a Bahía Blanca bueno pero Tres Arroyos es mucho más serio bueno pero también hemos hecho uno a Bahía Blanca sí hicimos uno pero este fue mucho más caótico a la vuelta por el hecho que había muchísima niebla mucha niebla había que ir más despacio ¿y el chofer cómo venía? 10 puntos bien 10 puntos ¿Rally Dakar o...? no y más o menos hubo un momento hubo un momento donde un... quinta fondo dijo no hubo un Aster volante no lo escuchó lo dio una rotonda no lo escuchó ¿golpeó algo este? ¿no fue lo anterior? nada nada ¿no? nada bueno porque aquel le había se recordó sonido las gomas choqué algo dijo y no me acuerdo se movía o no así que acá hubo sonido de goma pero no hubo chillido una frenada violenta bueno bien no yo tenía una pregunta para Juanito porque a él le dicen el ninja no sé el ninja menente ¿qué es eso? no sé tengo un apodo lo veo por bloque ¿hace artes manciales? no, cómo no ¿eh? no no puede llegar un mensaje y digo salud al ninja menente y no sabíamos por qué no sé el anterior había sido el maravilla maravilla rainbow arcoiris tengo una lista larga espejito de colores seguimos bueno nos vemos al lunes ya con cuatro con cuatro lo esperamos hasta el próximo al lunes hasta el lunes me yeah got to start to feeling so low looking at the side and quickly yes I did to disco down and check out the show yeah